Sí, es una valoración positiva porque al final lo primero y más importante es que no se ha lesionado nadie. Creo que nos hemos tomado el partido como era, un partido en el que tienes que defender tu camiseta y hemos trabajado para que todo el mundo tuviese su espacio en el juego y al final conseguimos una victoria. Y siempre las energías positivas bien parten de algo y aunque ahora nos vayamos a un parón, si la energía positiva parte de una victoria en este amistoso, pues muy contento la verdad. ¿Con buenas sensaciones ahora ya de cara al partido contra Alicante? Sí, buenas sensaciones ya tenía el lunes. El partido de Alicante es otra cosa distinta. Hoy tendría que servir para que también los jóvenes saltasen a la pista y tuviesen su momento. Limar cierto automatismo que nos estábamos haciendo muy bien e intentar ajustar alguna cosa simplemente para que cuando llegue la semana contra Alicante estemos muy preparados. Bueno, yo creo que sacamos cosas muy buenas y positivas de este partido. Hemos vuelto a reencontrarnos con la victoria que también teníamos ganas y al final lo que queríamos con este encuentro era sacar buenas sensaciones y volver a coger otra vez ese ritmo de victorias y de jugar bien. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que Gana se lleve con este encuentro? Bueno, yo creo que la clave ha sido que en todo momento hemos estado intentando dar el 200% todo el mundo. Todas las personas que estaban en la pista pues estaban intentando darlo todo y al final yo creo que eso es lo que nos ha dado esa diferencia en el marcador, estar los 40 minutos del partido intensos y jugando a tope. Y como dices, pues ahora genera buenas sensaciones ya de cara al próximo partido con Alicante. Exacto, bueno, vamos a intentar recuperar este terreno que hemos perdido un poco en Liga e intentar encontrarnos también ahí con la victoria a ver si podemos sacar el partido. Bueno, para nosotros era un partido importante porque venimos no solamente de un parón por las ventanas FIBA como todos los equipos, incluyendo Cáceres, sino porque hemos tenido una parada por Covid con algunos casos que nos han tenido una semana confinados prácticamente a todos, sin consecuencias graves, pero sí con una semana de parada, más luego una semana de recuperación, más los jugadores que no están, bueno, nuestro ritmo no era el que suele ser y por lo tanto era muy importante para recuperar esa forma, volver a la competición, a jugar contra un equipo, sobre todo con un equipo preparado tácticamente que nos ha puesto pues muchas dificultades y nos ha venido muy bien. Por lo tanto la valoración primera es la de volver a la competición y por otro lado pues las carencias que tenemos entre los jugadores que faltan y esta falta de competición de ritmo de los últimos momentos ha sido lo que nos ha hecho quizás perder el foco en el partido en determinados momentos y se han abierto esas dos ventajas, primero a 13-14 puntos y luego al final a más, pero creemos que el trabajo ha sido bueno y sobre todo reentramos otra vez en la competición. Es que Cáceres quiere valor de esto betg nebyos unidos son Cáceres Betg nebios unidos son Cáceres Betg nebiaos unidos son Cáceres Betg nebereos unidos son Cáceres Betg nebiaos unidos son Cáceres